A continuación, presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Quejas en el día sin carro y sin moto en Valledupar. Pasajeros que optaron por tomar el servicio de busetas manifestaron que les tocó esperar hasta 30 minutos el vehículo. Por otro lado, ciudadanos se quejaron del abuso de los taxistas que cobraron hasta 40 mil pesos la carrera. Grave, pésimo. Yo soy docente, vengo de Mareigua y varios profes veníamos para acá, para el centro y paramos un taxi y nos estaban cobrando una carrera por cada persona. Entonces les dijimos que no, que preferíamos esperar la buseta. Pasaron dos llenas, pero logramos coger la buseta. Pero los taxis se están pasando. O sea, les estaban cobrando entonces en total ¿cuánto? Éramos cuatro, 40 mil pesos iba a ser él en una carrera y todos veníamos para acá, para el centro. Normal hija, eso no sube para nada. 7 mil 200 pesos que es lo que haré la carrera. Porque el servicio de moto uno lo coge de inmediato. Mira, a ver, tenemos ya una hora de estar esperando busetas, la 412. ¿Y de adónde? Ya una hora de estar aquí esperando y nada. ¿Y hasta qué hora? Imagínate tú. ¿Hacia dónde se dirigen? Ahí a las flores. Y tengo ya una hora de estar aquí esperando. ¿Cómo te parece? Es de mencionar que para el transcurso de la mañana la Secretaría de Tránsito ya había puesto más de 45 comparendos con inmovilización de vehículos. En el patio de su vivienda en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi, Cesar, fue asesinado a tiros Jorge Herrera, de 35 años. Señores, Agencia Nacional de Tierra, es una falta de respeto contra nosotros, el campesinado. ¿Cómo es posible que bajamos de la vereda exponiendo nuestras vidas en la noche? Y es la hora que no nos recogieron en el municipio de Agustín, Codazzi, en la plaza. Nos dejaron tirados. El bus nunca apareció. Campesinos del departamento del Cesar se quedaron esperando el transporte que les prometió la Agencia Nacional de Tierra, el cual los llevaría hasta la ciudad de Cincelejo, donde se realizó la marcha a favor de la reforma agraria. Y que ya por segunda vez nos dejan tirados. Nos parece una falta de respeto y exigimos, señor Gustavo Petro, que la Agencia Nacional de Tierra repare este daño que nos ha hecho y esta ignorancia, ignorar al campesinado del municipio de Agustín, Codazzi. El candidato al Consejo de Valledupar por el partido Maíz, Wilfrido Ortiz, inauguró su sede de campaña y nos contó sus propuestas. Recibimos la visita de nuestra senadora y presidenta nacional de nuestro movimiento Maíz, brindando el respaldo a nuestro proyecto político, que no es un proyecto de Wilfrido, es un proyecto de los vallenatos, es un proyecto del pueblo cancuamo, de los diferentes sectores sociales y de todos los amigos, de la familia que se han sumado en esta apuesta, que con el favor de Dios este 29 de octubre lo vamos a volver realidad, votando por nosotros al Consejo del municipio de Valledupar Maíz 1 y eligiéndonos concejal nuevamente del municipio de Valledupar. Estamos invitando a todos los jóvenes, a todas las mujeres de Valledupar a apoyar nuestro candidato, es del pueblo cancuamo, es una persona con capacidad, con experiencia, pero también con mucha empatía con los sectores sociales, con el pueblo indígena. Mediante un comunicado, las mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta se pronunciaron por el daño físico y psicológico causado a un indígena de 9 años que le cortaron el pene. Catalogaron este hecho como aberrante, perverso, inhumano y contraria a las buenas prácticas que representa el pueblo indígena arhuaco. El menor de edad manifestó que fue violentado por el esposo de una tía, identificado como Nelson Villafaña Torres, aprendido en Barranquilla por los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravada. Ayer, en horas de la tarde, fue presentado ante un juez de control de garantías en audiencia de legalización de captura. Este jueves, será imputado por dichas acciones punibles y posteriormente, el togado definirá la medida de aseguramiento que le será impuesta. Este miércoles, Valledupar se unió a las ciudades que marcharon en apoyo a las reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Apoyo total a la presidencia de Gustavo Petro, apoyo a la reforma, apoyo a todo este gobierno del cambio. Apoyando las políticas del presidente Gustavo Petro, ya que son favorables al pueblo, ya que en otras veces salíamos a pelear para que no nos aplicaran esas reformas que siempre iban contra del pueblo y de los trabajadores. En este momento estamos diciéndole a los congresistas, a todos los políticos, que sí a la reforma. Tres estudiantes de la institución educativa San José de Soledad en Chimichagua y que se movilizaban en una motocicleta sufrieron un accidente de tránsito por falta de transporte escolar. Una de las menores sufrió una grave lesión en miembro inferior. Fueron embestidas de manera aparatosa por un vehículo de tracción animal, un carromula, quedando una de las tres gravemente herida, su pierna destrozada y con muchos golpes. La levantamos del suelo, la auxiliamos y la pudimos llevar hasta el hospital, donde fue remitida a una clínica de Vallenupar. Las autoridades dieron con la captura de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta que era propiedad de una de las personas ultimadas a bala en el sector 9 de marzo de Vallenupar. Las víctimas de este doble crimen son Jaime Alberto Gutiérrez Pisotti, de 31 años, quien residía en el barrio Casimiro Maestre. El segundo hombre asesinado es Luis David Martínez Miranda, de 27 años. Madre e hijo resultaron heridos en un ataque sicarial registrado la noche de este martes en el municipio de Astrea Cesar. Una de las víctimas es Edgar Manjarrés. Vallenupar podría contar con equipo de béisbol profesional. El estadio Erasmo Camacho fue inspeccionado por el Team Rentería y lo hallaron en óptimas condiciones. Solo necesita algunos detalles de adecuación para albergar los partidos de local de Leones Vallenupar. Y también el peor profesional ojalá la franquicia de Leones se quedara aquí y esta fuera permanentemente la casa de los Leones Béisbol Club aquí en Vallenupar. Es nuestra intención. Estamos muy felices recibiendo al Team Rentería. Un hombre de 85 años, identificado como Álvaro Morales Linares, recibió una herida en el rostro por arma de fuego al oponerse a un hurto. Este suceso ocurrió en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. La Caja de Compensación Familiar del Cesar presentó oficialmente la Copa Confasesar F5, un torneo de fútbol que se realizará el próximo 17 de octubre y contará con la participación de más de mil deportistas de diferentes municipios del departamento. El objetivo que tiene Compasesar es integrar primero el departamento a través de esta actividad deportiva, integrar a todos los municipios del departamento. La capital del Cesar confirmada como sede del Campeonato Suramericano Sub-17 de Baloncesto, evento que se realizará del 14 al 20 de noviembre en el Nuevo Coliseo.